El presidente del PAN en Jalisco, Miguel Ángel Monraz, presentó una encuesta realizada por Intellect Institute, en donde el resultado final muestra al candidato Fernando Guzmán en segundo lugar. La encuesta se realizó en 82 municipios, dando un total de 5.350 muestras en total. Anunció también que el cierre de campaña de Josefina Vázquez Mota será en el estadio OVNI Live el 27 de junio. Esta encuesta mandada a hacer por el partido antes del debate de los candidatos nos demuestra cómo ha crecido y se ha consolidado la campaña de nuestro candidato a gobernador y estoy seguro en estos días y por la sensación que hemos tenido nosotros en cada una de nuestras giras que Fernando ya indiscutiblemente está a la par y por rebasar y ganar el próximo. ¡Gracias!